cayó una banda que distribuía pornografía infantil. La investigación se inició a partir de una solicitud de cooperación realizada por el Departamento de Delitos Conexos a la trata de personas, pornografía infantil y grooming de la Procuración General Bonaerense ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Fueron 13 hombres los detenidos y también se secuestró gran cantidad de material y de dispositivos electrónicos como ustedes ven allí en pantalla. La Policía Criminal de la Procuración Bonaerense a cargo de Francisco Pont-Berges detalló que en los procedimientos se detectaron además 16 menores de 10 años en riesgo. Es decir, que se encontraban en los domicilios allanados y se sospecha que pueden haber sido víctimas de abuso sexual. Y lo estamos diciendo, ¿por qué? Porque uno de los distritos donde se produjeron allanamientos fue aquí en Junín. Lomas de Zamora, Lavallol, Luis Guillón, Lanús, Remedios de Escalada, Mar del Plata, Luján, General Rodríguez, Ituzahengó, San Cayetano, Berazategui, Florencio Varela, Quilmes, Bernal, Olivos, San Nicolás, Trenque, Lauquén, Campana, Bahía Blanca, Villa Gesell, Chacabuco, Junín, Ramos, Mejía, La Plata, Berizo, Cañuelas y Gleu. Este operativo fueron 52 allanamientos que se hicieron en forma simultánea. Una fuente con acceso a la investigación detalló que en total participaron 20 fiscales de la provincia de Buenos Aires y que a partir de las pericias a los distintos dispositivos informáticos secuestrados en los allanamientos se podrá determinar si además de descargar material de abuso sexual se producía contenido aquí en la Argentina. La sospecha recae en base a que en varios de los domicilios allanados fueron, como dijimos ya, encontrados menores que tenían algún tipo de relación con el detenido por lo que se investiga si eran forzados a producir materiales de abuso sexual.